Hola amigos de YouTube, yo soy RafaGrid2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar PigLab en Ubuntu 12.10 Bueno, aquí empezamos, primero abrimos la terminal Y en la terminal escribimos Suba Nautilus para abrir una venda de Nautilus con privilegios de superusuario Lo cual nos va a abrir una ventana De Nautilus con privilegios de superusuario Bueno, le damos clic en el sistema de archivos en BIN Botón derecho en un espacio en blanco le vamos a crear nuevo documento, documento en blanco A este documento le vamos a colocar un título, o un nombre digo Por ejemplo, instalar PigLab Pero ese nombre no tiene que llevar ningún espacio vacío Lo abrimos y ahí pues copiamos lo que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y lo guardamos Para poder ejecutar esto como un script tenemos que asignarle permisos para ejecutar como programa Así como este que como pueden ver pues tiene permisos para eso Bueno, entonces para eso le damos botón derecho Propiedades Permisos Permitir ejecutar como programa Luego de eso cerramos el Nautilus Y en la consola escribimos el nombre del archivo que acabamos de crear Y nos empieza a ejecutar el código que escribimos en el script Bueno, les voy a mostrar más o menos que es lo que hace cada renglón del script Bueno, los primeros dos renglones lo que hacen es agregar un repositorio a Ubuntu Agregarlo a la lista de repositorios Y el segundo lo que hace es actualizar el apt-get Que es un programa para instalar archivos Para instalar paquetes desde los repositorios Que tenemos en la lista de repositorios Bueno, el siguiente párrafo Lo que hace es utilizar un programa que se llama W-get Que es un programa para descargar cosas desde internet Y a continuación pues está la URL de cada archivo Desde la que se descarga cada archivo En el siguiente párrafo El primer renglón pues lo que hace es utilizar apt-get para instalar GPU-utils SDSC Que es un compilador para C Y otro paquete que necesitamos Bueno, lo siguiente es dpkgi Que es para instalar paquetes.b Aquí es donde instalamos los paquetes que descargamos con W-get Como pueden ver pues estos paquetes están en un orden Tienen que ser en ese orden Porque si no, no los instalan Porque hay algunos paquetes que necesitan de otros Para poderse instalar Y bueno, eso es lo que hace ese W-get Digo, ese dpkgi Y como pueden ver pues al final En el último renglón está el paquete de PicLab Ese es el último paquete que se instala Ese lo descargue desde una página que se llama PicLinux Y bueno, ahí el BeanBash nos sigue ejecutando el script Lo dejamos que lo ejecute Y bueno, al final pues ya podemos utilizar PicLab Como podemos ver aquí pues lo buscamos PicLab Y ya nos aparece Como ven pues ya se puede empezar a utilizar Ya tiene pues ahí las listas de varias cosas Ya podemos seleccionar el microcontrolador que necesitamos Y bueno, si les gustó el video Eso fue todo Si les gustó el video denle me gusta Y suscríbanse Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video